... Variedad de temas tenemos en esta edición de Panorama Informativo. Acompáñennos hasta las 21, estamos juntos. En breve le estaremos adelantando lo que ocurrió hoy a la mañana en línea aterrada, un robo calificado. Pero ahora comenzamos con información de lo que nos ha dejado la Fiesta Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor. La Presidenta de la Promotora, Graciela González, dialogó con nosotros, aseguró que tuvieron una gran cantidad de asistentes, muchas delegaciones de distintos puntos de nuestro país. Y asimismo ya adelantó la fecha para la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor para el año 2020. Bueno, la verdad que es muy positivo para nosotros como comisión. Todavía no nos sentamos a analizar, estamos pagando a los proveedores. Seguramente en esta semana o la semana que viene vamos a reunirnos para ajustar algunos detalles ya pensando en los 30 años de la fiesta, que ya tiene fecha, que va a ser del 7 al 12 de octubre del 2020. La verdad que muy contento con los resultados, fue mejor de lo que esperábamos y bueno, tuvimos la suerte que acompañó el tiempo y la gente también. Pensábamos que la situación económica por ahí iba a ser de que tengamos menos visitantes que el año pasado, pero fue todo lo contrario y hablando tanto con los expositores, con la gente de la parte gastronómica, les fue muy bien a todos y eso hay que destacar y destacar el acompañamiento de toda la comunidad también desde el primer día en todas las propuestas que hicimos para este año en cuanto al programa cultural, por ejemplo. La verdad que fue amplia la participación en todos los eventos que se realizaron. ¿Pudieron ya registrar la cantidad de gente que ingresó a la fiesta? Estimamos que superaría las 15.000 personas sumando lo que entraron con entradas pagas y también lo del día miércoles que fue gratuito y el lunes también que fue gratuito a partir del mediodía. Así que interesante la visita, la participación porque tuvimos delegaciones de todas partes del país, que por ahí hace muchos años no se veía eso y bueno, ahora con más ganas y con más fuerza para los 30 años de la fiesta nacional de la orquídea. Bueno y aprovecho para agradecer a toda la comunidad, a las instituciones, a los comercios que nos apoyaron y bueno, y toda la gente en general que nos acompañó en esta edición. El hecho de ya tener una definición con mucho tiempo de cuándo se realiza la próxima fiesta, ¿ayuda a que se pueda promocionar y contar con estas delegaciones? Sí, porque tuvimos algunas conversaciones con orquídeófilos que vienen de otras localidades, de otras provincias, que nos pedían también que arranquemos con tiempo esta promoción porque la idea es hacer una gran cena show, ya pactado, como que parte del programa ya empezamos a armar de nuevo el día viernes de la fiesta, que sería más o menos decirme cálculo el 9, donde estimamos que va a haber la participación de alrededor de 500 orquídeófilos productores y aficionados de todo el país, de integrantes de asociaciones también, y así que queremos hacer un gran agasajo y también esto en el marco de la fiesta, dándole un tinte diferente a este nuevo aniversario.